Yo no hacía deporte, fumaba, trabajaba en comunicación y nada, me apetecía moverme un poquito, pero tampoco quería sudar, ¿vale? Básicamente un deporte que yo saliese de allí y no me tuviese que lavar el pelo, ¿vale? Entonces, claro, me atraía mucho el pilates. Fin, esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que empecé a acudir a clases de pilates y empecé a darme cuenta que se me daba bien, noté los beneficios, me di cuenta que tenía una postura malísima, que mi movimiento era muy malo y que a la larga, pues, es verdad que tenía el cuerpo nuevo porque no me había movido nunca, entonces las articulaciones están nuevas, pero claro, empecé como con el gusanillo. Y llegó un momento en el que pensé, bueno, voy a conocer más el pilates y voy a formarme. Entonces yo me comencé en una escuela más clásica, no me gusta absolutamente nada, muy rígida, yo pregunto mucho, me muevo muchísimo por la razón, yo necesito entender los conceptos y si no, no los hago, la verdad. Además, me encanta pasármelo bien, soy extrovertida, me encanta conocer a la gente, no sé, pero a la vez también me gusta trabajar duro e innovar. Entonces, claro, era todo lo contrario, era todo muy autoritario, obedece al instructor, no te salgas de los parámetros de Joseph Pilates, no cuestiones, entonces, claro, a mí como que se me quedaba un poco que no era mi estilo. Aparqué esa formación, pero seguía con eso, yo pensaba, ah, tiene que haber algo más. Y además tengo ese punto de investigación periodística, entonces me apetecía mucho investigar, poder yo libremente seguir indagando en el movimiento. Entonces, claro, literalmente fue lo que busqué en internet. A ver, un Pilates en el que sea más experimental, más innovador, tiene que haber algo. Y entonces llegué a la escuela de movimiento. Si yo quería formarme en Pilates, yo tengo que vivir de algo, entonces yo me formé trabajando a la vez. Vida social poquita. Mi marido, desde aquí, le mando un saludo, muchísima paciencia, pero sabíamos que era un tiempo y es a lo que voy. Cuando tú sabes que es un tiempo y quieres hacerlo, al final te involucras. Y Polestar ayuda mucho en esa independencia. Es decir, no te marcaban la pauta de tienes que hacer esto, tienes... Sí, siempre hay un mínimo, ¿no?, de un estándar que tienes que cumplir, evidentemente, si no, no hay calidad. Pero te daban mucha libertad en el sentido de, a ver, aquí es un curso de adultos. Organízate como tú quieras, siempre que lo saques, aprendas. Y eso a mí me encantó de Polestar, me encantó. Porque es ese combo perfecto entre, te enseñan muy bien, pero con la flexibilidad de tú, marcas el ritmo. Claro, tú te organizas. Hay quien no puede con esa presión o hay quien le gustaría un ritmo más lento, más guiado, pero como más de la manita, ¿no? Porque en Polestar te enseñan muy bien, te están guiando, pero te hacen independiente, no dependiente del profesor, sino que tú llegas hasta donde tú puedas dar. Claro, la parte chula del mat online es que, aunque todo sea online y como eso, que no tienes la parte que te pierdes más presencial con tu grupo en sí, sí que puedes buscar en tu ciudad un centro Polestar donde puedas hacer las prácticas, evidentemente, presenciales. No obstante, tengo compañeros, yo tenía la suerte de en Sevilla tener el centro de Celeste Roldán, ¿no?, de Pilates Salud. Pero había compañeros míos que no tenían un centro y lo que hacían es, por ejemplo, Celeste tiene un canal de YouTube con algunas clases, todas las trabajadoras que tiene allí son también Polestar y las sacaron durante el COVID, durante la pandemia. Y iban haciendo las prácticas así, también hay otros centros que dan la opción de, con una cuota, tienes las clases online también, puedes hacer esas prácticas. O sea, quiero decir, hay facilidades, lo que pasa es que nadie te las va a dar, tienes que preguntar y buscarlas, ¿vale? Es que es un punto importante. Y sí, esa parte aprendes muchísimo y, en mi opinión, es fundamental. Yo acabé el mat online intensivo de verano, es decir, durante mis vacaciones, y ahora acabé tan contenta y aprendí tanto que me he lanzado al integral de otoño. Yo noto que necesito, conforme voy aprendiendo más del movimiento, cada vez tengo más ganas de profundizar, siento que comprendo mucho más todo, pero a la vez noto que no sé nada. Es difícil de explicar, pero es una sensación chula. Y además, no había acabado prácticamente el mat online y ya me contrataron en un centro de Pilates. Yo, la verdad, que ahora mismo estoy en un punto en el que me encanta lo que hago. Noto que estoy ayudando mucho a la gente y, además, noto que estoy haciendo que las personas que vienen a mis clases se hagan independientes y cada vez mejoren su movimiento. Irónicamente, les ocurre como a mí, es decir, cada vez quieren más. Es como un bucle en el que entramos todos, profesores, alumnos, formadores, y es muy interesante. Mi meta, digamos, final, no sé, a lo mejor soy una soñadora, pero yo creo que lo conseguiré y que quede guardado. Yo quiero evolucionar el método, quiero hacer una investigación profunda e intentar, pues no sé, todo lo contrario de lo que me dijeron en la formación clásica. De, no, este es el modelo de Pilates, no se puede mover. Yo creo que podemos mejorarlo y yo creo que de la mano de Polestar lo puedo conseguir.